Uno de los documentos más solicitados por las empresas que ofertan oportunidades de empleo son los antecedentes policiales. Es por ello que desde tempranas horas de la mañana aparecen centenares de ciudadanos en búsqueda de dichos documentos, algunos acompañados de sus padres. Pero también los jóvenes desean una oportunidad y es lo que tanto anhelan, un trabajo, por ello madrugan a buscar dichos documentos. Señorita, ¿de dónde viene usted? De Monterrey. ¿De Monterrey, Choloma? Sí. Sí. Anda buscando el antecedente para qué lo ocupa? Para buscar trabajo. ¿Para buscar trabajo? ¿Ya se ha ido a buscar trabajo? Sí, pero no hay... ¿Y qué le dicen? No, que tengo que volver a los dos meses. ¿Quieren volver a los dos meses? Sí. Caballero, ¿y usted, jovencito, también buscando trabajo? Sí. Sí. ¿Y usted, caballero, para qué ocupa su antecedente? Para buscar trabajo también. ¿En qué lugar busca trabajo usted? En cualquier disposición que me den la oportunidad. ¿En cualquier lugar que le den la oportunidad? ¿Con tal es tener un trabajo? Sí. Así es. ¿Y usted, caballero, de dónde viene? Pinalejo. ¿Desde Pinalejo? Ajá. Bueno, ¿y allá? ¿Cómo es la situación de Antabárbara? Hay trabajo, no hay allá. Es difícil, ¿para qué es difícil encontrar trabajo? Para Noticias y les informó Ede Andino.